Tras 561 días de vigencia, finalizó el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el país, producto del avance que en un momento registró la pandemia en el territorio nacional. Con esto, el ahora ex jefe de la Defensa Nacional para la Región de los Lagos y otras autoridades participaron del que quedará como el último comité operativo de emergencias, haciendo entrega simbólica de las actas generadas en este año y seis meses, donde las cifras dan cuenta de más de 12 millones de controles generados en la región de los Lagos, a los que se suman 39.000 personas detenidas y, lamentablemente, un efectivo del ejército fallecido en medio de las labores de control. Hicimos entrega administrativa de lo que fue la Jefatura de la Defensa al delegado presidencial. Y esto lo hicimos simbólicamente a través de la entrega de todas las resoluciones, que fueron 175 resoluciones que sacó la Jefatura de la Defensa Nacional, en la cual mencionaban cuáles eran las restricciones del día a día en las diferentes comunas, los toquequeas, los horarios y otras restricciones también como aduanas sanitarias, cordón sanitario, que se iban implementando durante la pandemia. Junto con eso se hizo una exposición donde se dieron las cifras, las macro cifras, principalmente lo que fueron las Fuerzas Armadas, se hicieron, junto con Carabineros y la PDI, se hicieron alrededor de 12.200.000 fiscalizaciones, que equivale aproximadamente a casi fiscalizar 14 veces a cada persona en la región, ya que la población de la región es de 890.000 habitantes, y hubo en total 39.800 detenidos, que si lo llamamos a un porcentaje del 2% de la población, que no cumplió con la regla y por el artículo 3.18 pasaron a control de detención y posteriormente a través de la fiscalía respectiva. Pero aquí lo principal es que la mayoría de la gente acató las restricciones. Quiero felicitar en gran medida a toda la población que nos acompañó y cumplió con todas las restricciones y las medidas sanitarias que la Autoridad de Salud impuso, que logró que no hubiera un nivel de contagio tal que saturara los centros de salud. Para las autoridades, sin duda resulta ejemplificador el comportamiento y compromiso de la población, pues de no haber acatado las medidas impuestas, las cifras no habrían tenido bajas como las que se ven en la actualidad. Estamos muy contentos del comportamiento de la región, de la ciudadanía en general, durante estos 561 días. Solo lamentar o ver que el punto negativo es que falleció un soldado y hubo algunas agresiones, alrededor de 60 agresiones, hacia personal de las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante ya termina el proceso de los COVID, porque ya el ONEMI cambia a un sistema distinto. En los 561 días de estado de excepción constitucional por el COVID-19, Puerto Montt registró tres extensas cuarentenas y las que alcanzó preocupantes pic de contagios que en algún momento superaron los 170 casos nuevos al día, situación que ahora parece estar en el pasado. Pero lo importante, recalcan las autoridades, es seguir con las medidas de autocuidado. ¡Suscríbete al canal!